... Cinco personas sabían que el marqués de Urquijo... ...iba a morir aquella noche... ...así comienza el libro más famoso... ...sobre el asesinato de los marqueses de Urquijo... ...el que escribió Francisco Pérez Avellán... ...pero la verdad es que han pasado 40 años... ...y la justicia no ha podido poner nombre... ...a esos cinco conspiradores... ...sólo el yerno de los marqueses... ...Rafael Escobedo Alday... ...fue condenado a 53 años de prisión... ...como autor material de los hechos... ...pero quedan muchas incógnitas por resolver. Se han desarrollado un montón de declaraciones... ...de detenciones, de contradicciones... ...muchos que sabían no decían la verdad... ...otros que no sabían contaban historias... ...en fin, ha habido gente que ha ido a la cárcel... ...se han ido luego desvirtuando versiones... ...esta es la hora en que aquel de... ...que Rafi fue condenado por el crimen solo... ...de un compañero de otros... ...todo el mundo se pregunta... ...¿quién eran aquellos otros? Esta romería se constituía por cinco... ...personas, cuatro hombres y una mujer... ...porque apareció un lazo debajo de la cama... ...de los marqueses... ...y desde luego estas personas iban con... ...visores, con gafas de visión nocturna... ...rayos ultravioleta... ...y con silenciadores en las pistolas... ...con lo cual era mucho más sencillo... ...el que la marquesa no pudiera abrir los disparos... ...o el disparo desde el marqués. Uno especulaba con que si era ETA... ...otro que si era crimen organizado... ...otro que si era mafias de no sé qué... ...que si era un crimen por encargo... ...que si la mafia de la banca... ...porque hay que tener en cuenta... ...que estamos hablando del Banco Urquijo... ...y que si ese banco estaba en proceso de fusión... ...con el entonces hispanoamericano... ...que si ahí había muchas tensiones. Estamos no ante un crimen perfecto... ...dicen que no hay crímenes perfectos... ...que hay investigaciones defectuosas... ...y el caso Urquijo... ...es el asunto... ...con una investigación más escandalosa... ...de la crónica negra española... ...con gran diferencia... ...en el que el cúmulo... ...de irregularidades... ...desde el minuto cero... ...es un dislate. Todo parece indicar... ...que el 1 de agosto de 1980... ...los asesinos entraron en la casa... ...de los marqueses de Urquijo en Somosaguas... ...por la cristalera de la piscina... ...debían de conocer bien la casa... ...porque se movían con agilidad en la oscuridad... ...dicen los peritos además... ...que quien llevaba el arma... ...lo hacía con gran habilidad... ...era un gran tirador... ...mataron primero al marqués... ...y después a la marquesa... ...que se despertó con el ruido... ...dormían separados... ...pero murieron juntos... ...y los asesinos... ...se marcharon sin dejar ningún rastro. ...y los asesinos... ...y los asesinos... ...se ha contado que solamente querían eliminar al marqués... ...que era quien dirigía todo el tema económico... ...lo de la marquesa pues fue una víctima... ...vamos a decir coyuntural ¿no?... ...al parecer uno de los tres que estaban allá... ...se tropezó con una silla... ...fue un disparo a un armario que estaba abierto... ...pegó en el espejo... ...entonces la señora marquesa... ...que dormía en una especie de vestidor... ...pero con cama al lado... ...¿quién anda por ahí?... ...claro... ...si hubiesen sido sicarios... ...todos desconocidos... ...pues le dan a la buena señora un pequeño empujón y se van... ...pero claro... ...los iba a reconocer... ...entonces con mucha frialdad... ...le pegaron un tiro en la boca... ...otro en el cuello... ...y rápidamente abandonaron aquello... ...lo que ocurre en el lugar de los hechos... ...desde que el vigilante jurado descubre los cadáveres... ...llega un montón de policías... ...con Luis Aguirre al mando... ...eh... ...y hay un momento... ...en el que... ...todos los policías... ...todos... ...se van del chalé... ...con el argumento de que se van a buscar a un cerrajero... ...para abrir la caja fuerte... ...que esto es... ...de coña marinera... ...dice se van... ...todos... ...y abandonan... ...la escena del crimen... ...y se quedan... ...en el chalé... ...el hijo Juan de la Sierra... ...el administrador... ...de la familia... ...que abren la caja fuerte... ...y proceden a quemar... ...un montón de documentos... ...se lavan los cadáveres... ...sin... ...sin que... ...la policía... ...y los forenses... ...los hayan visto... ...y se... ...lavan allí... ...en el mismo chalé... ...con lo cual... ...parece que se destruyeron pruebas... ...¿no?... ...evidentemente... ...no es lo correcto... ...lavar un cadáver... ...sin... ...antes... ...la policía... ...haber obtenido evidencias... ...y los forenses... ...etcétera... ...como nada... ...ocurría... ...en el chalé... ...sin... ...el beneplácito... ...y la autorización... ...del administrador... ...es... ...lo que hace que... ...sobre él... ...pues haya esa sombra de dudas. Pasaron muchas semanas... ...antes de tener... ...novedades en el caso... ...la detención... ...de Rafael Escobedo... ...el yerno de los marqueses... ...sorprendió por igual... ...a la prensa... ...y a la opinión pública... ...y la sorpresa fue aún mayor... ...cuando Rafael Escobedo... ...reconoció haber participado... ...en los crímenes. La detención fue porque... ...José Romero Tamaral... ...que inicialmente... ...no estaba en la investigación... ...pero era compañero... ...de Estudio de Derechos... ...de Juan de la Sierra... ...le pidió que por favor... ...que a ver si podía investigar... ...este solicitó permiso... ...el jefe superior... ...de Policía de Madrid... ...y le dijo que podía investigar... ...pero de modo paralelo... ...y que solamente le informara a él... ...entonces por la guía del arma... ...asesina... ...que era una Star Olympic... ...del calibre 22... ...supo que se había fabricado en Eibar... ...y que el padre de Escobedo... ...pues tenía una similar. Una vez detenido... ...estando en la Puerta del Sol... ...en presencia del abogado... ...que era un familiar suyo... ...él declara voluntariamente... ...y vamos... ...y ante abogado... ...se supone que no había presiones... ...o no había habido... ...ningún tipo de presiones... ...dice que él ha matado... ...al marqués de Urquijo... ...y luego posteriormente... ...en interrogatorios posteriores... ...ya también... ...confiesa y admite... ...que estaba... ...por lo menos presente... ...yo no recuerdo muy bien... ...ni ahora en este momento... ...si él admite que disparó... ...no... ...creo que no admite que disparó... ...pero que sí estaba... ...cuando es asesinada la marquesa... ...porque aporta un dato... ...que ninguno habíamos publicado... ...y bueno que hay que estar allí... ...y dice que a la marquesa... ...le pegan un tiro en el cuello... ...y que al pegarle el tiro en el cuello... ...sale como una fuente... ...bien la declaración... ...es absolutamente falsa... ...porque la hace... ...eh... ...en un papel cuadriculado... ...no es una declaración oficial... ...y en la que dice... ...que disparó... ...a metro y medio... ...de los pies de la cama de la marquesa... ...eso es rigurosamente falso... ...porque la autopsia... ...y... ...el informe médico forense... ...dictamina... ...que el disparo... ...contra la marquesa... ...fue realizado... ...a... ...bocajarro... ...es decir a unos 30 centímetros... ...le fractura el incisivo... ...al fractura el incisivo... ...el labio... ...que retráctil cae... ...entonces no se veía el disparo... ...eh... ...así a primera vista ¿no?... ...de Bisu... ...y el segundo disparo... ...es a bocajarro... ...apoyando... ...el cañón del arma... ...o el... ...contra... ...el propio cuello... ...y sin embargo él dice... ...a metro y medio... ...con lo cual... ...eso es rigurosamente falso... ...lo que hace la tesis oficial... ...es mantener... ...una incriminación de Rafael Escobedo... ...que no tiene nada que ver... ...con los hechos objetivos... ...el juicio contra Escobedo fue... ...delirante... ...el magistrado... ...presidente del tribunal... ...Bienvenido... ...Guevara... ...en una de las sesiones... ...se dirigió a Escobedo diciendo... ...levántese el asesino... ...ante el estupor... ...de la sala... ...cada vez que se hablaba... ...de alguna de las pruebas... ...a las que se refería... ...el fiscal Zarzalejos... ...eh... ...en los juicios... ...hay lo que se llama... ...las piezas de convicción... ...que tienen que estar ahí... ...a la vista... ...eh... ...y cada vez que se refería... ...la confesión... ...manuscrita... ...de Rafael Escobedo... ...que él asesinó... ...a los marqueses de Urquijo... ...¿dónde está?... ...ha desaparecido... ...del sumario... ...eh... ...los casquillos de bala... ...que demuestran... ...¿dónde están?... ...desaparecieron... ...la pistola... ...que se encontró... ...en el pantano de San Juan... ...¿dónde está?... ...no está... ...se la llevaron... ...unos señores... ...del juzgado... ...entonces... ...dices... ...¿cómo... ...se puede condenar a alguien... ...que yo no entro... ...yo no soy juez... ...ni fiscal... ...soy periodista... ...pero... ...en un estado de derecho... ...no se puede condenar... ...a alguien... ...sin pruebas... ...Javier Anastasio... ...amigo íntimo de Escobedo... ...fue señalado... ...como coautor de los hechos... ...reconoció haber... ...tirado el arma del crimen... ...al pantano de San Juan... ...pero dijo no saber nada más... ...y huyó... ...antes de que pudiera ser juzgado... ...el otro nombre ligado al caso... ...es el de Mauricio López Roberts... ...que fue condenado como encubrido... ...Mauricio López Roberts parece que... ...que conocía... ...lo que había ocurrido... ...y es Mauricio quien señala... ...a... ...a Javier Anastasio... ...así es como... ...llega... ...el inspector Romero... ...a sospechar... ...de Javier Anastasio... ...y Javier Anastasio... ...una vez detenido... ...se sabe... ...que... ...que es quien se deshace... ...de una bolsa... ...eh... ...que contiene entre otras cosas... ...una pistola... ...esparadrapo... ...un soplete... ...y otros elementos... ...que presuntamente... ...fueron utilizados... ...para la comisión del crimen... ...y que es quien se deshace... ...de todo este material... ...sobre todo de la pistola... ...tirándolo... ...a... ...al pantano de San Juan... ...a la gente siempre ha extrañado... ...que no hay implicación... ...cuando sabes que ha habido... ...un doble crimen... ...y que ha sido con esa pistola... ...pues en fin... ...puede haber mucha amistad... ...pero... ...dice que la ha pagado caro... ...pero... ...siempre ha quedado la sospecha... ...sobre él... ...él estuvo... ...tres años y dos meses y pico... ...en prisión... ...ya cuando salió... ...me acuerdo que vino... ...el semanario al caso y tal... ...y nos dijo... ...que no pensaba huir... ...porque eso sería darle la razón... ...a los que le acusaban y tal... ...estamos hablando ya... ...en 1987... ...pero vamos... ...a los pocos meses... ...pues subía... ...vía... ...Lisboa... ...a Río de Janeiro y demás... ...o sea que se quitó del medio... ...hay... ...un procesado como coautor... ...Javier Anastasio de Espona... ...a quien el fiscal pedía... ...diez años más de prisión... ...que al autor material... ...cosa... ...que desde el punto de vista... ...del derecho penal... ...y del sentido común... ...es insólita... ...y Javier Anastasio... ...se fugó de España... ...después de esperar... ...durante un año... ...desde que salió de la cárcel... ...a ser juzgado... ...eh... ...en otro... ...con otro detalle peculiar... ...que es que a Javier Anastasio... ...le ponen en libertad... ...una vez cumplido el plazo... ...de prisión preventiva... ...y lo primero que hacen... ...es darle su pasaporte... ...¿por qué... ...no se quería detener... ...a Javier Anastasio?... ...por qué... ...le invitan... ...a fugarse... ...dándole el pasaporte... ...anunciándole... ...uno de los miembros... ...del tribunal... ...a su abogado... ...que estaba condenado... ...sí o sí... ...el 27 de julio... ...de 1988... ...Rafael Escobedo... ...probablemente el hombre... ...que más sabía del caso... ...apareció muerto... ...en su celda... ...del penal del dueso... ...aparentemente... ...se había ahorcado... ...con una sábana... ...sin embargo... ...hay muchas personas... ...que piensan... ...que aquello... ...no fue un suicidio... ...dicen que cuando ya salió... ...en un famoso programa de televisión... ...entrevistó por Jesús Quintero... ...cuando dijo que... ...en fin... ...ya solamente quedaba... ...que le pusieran a la crucecita... ...en cima del ataúd... ...pero en fin... ...y que ya... ...deó entender que se iba a suicidar... ...pero amenazó... ...con que antes se iba a tirar de la manta... ...entonces según su abogado... ...algunos amigos dicen... ...que firmó un poco... ...su sentencia de muerte... ...y no es que lo suponga... ...sino que los signos vitales... ...que cuando aparece un cadáver... ...por ahorcadura... ...ahorcado... ...tiene signos vitales... ...es decir... ...que cuando fallece... ...fallece por la presión... ...de la... ...de la cuerda... ...o de la soga... ...en este caso... ...que era una... ...una sábana... ...en el cuello... ...y resulta que Rafael Escobino no tenía... ...ni presión... ...ni las uñas clavadas... ...como habitualmente suele tener todo el mundo... ...ni protusión... ...de la lengua... ...ni los ojos fuera... ...ni el pene recto... ...ni nada de nada... ...se detectó efectivamente... ...que por ejemplo en los pulmones... ...había 14 miligramos... ...por kilo de pulmón... ...que a mí me dijo García Andrade... ...que con esa dosis cae un elefante... ...o sea se ve que lo mataron previamente... ...y luego lo colgaron... ...el paso de las décadas... ...no ha logrado mitigar... ...el interés... ...por uno de los casos... ...más impactantes... ...de nuestra crónica negra... ...documentos que se pierden... ...pruebas que desaparecen... ...un extraño suicidio... ...¿quién mató en realidad... ...a los marqueses de Urquijo... ...¿quién apretó el gatillo?... ...¿qué oscuros intereses... ...se ocultaban tras el crimen?... ...tal vez nunca lleguemos a saber... ...toda la verdad... ...el crimen no está resuelto... ...si por resuelto... ...queremos decir... ...que están sentados en el banquillo... ...y condenados... ...todos los que de una forma u otra... ...participaron... ...evidentemente que no está resuelto... ...los médicos forenses dijeron... ...que los autores del crimen eran... ...ánimo frío, calculador... ...y profesionalizado... ...es decir... ...eran sicarios profesionales... ...y Rafael Escobedo... ...desde el punto de vista psiquiátrico... ...es el retrato robot... ...¿quiénes fueron?... ...ahora ya está prescrito el delito... ...pero creo que en la conciencia... ...pública y del pueblo... ...saben quiénes eran... ...cuatro en vez de una mujer... ...Romero Tamaral... ...cuando incorpora al sumario... ...un informe... ...en el que... ...abre... ...comunica... ...que va a abrir... ...una línea de investigación... ...que afecta... ...a los hijos... ...y al administrador... ...es apartado... ...del caso... ...hasta ahí llegó... ...Romero Tamaral... ...¿no?... ...y bueno... ...él... ...yo tengo... ...esa conversación... ...grabada con él... ...que tiene un momento... ...impresionante... ...cuando... ...le preguntamos... ...pero usted sabe... ...quién asesinó... ...a los marqueses de Urquijo... ...y él mirando a la cámara... ...dice... ...claro que sé... ...quién asesinó... ...los marqueses de Urquijo...